Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha es pa' burlar. La tierra. Los animales. Y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Hoy para llevarles a ustedes un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de un plato muy típico colombiano y sobre todo muy típico antioqueño. Que no tiene par en el mundo, de pronto hay algo en España. Pero como tal no hay, no tiene par en el mundo. Y se trata de un plato muy singular que es el mondongo. El mondongo digamos que es un plato no étnico en ningún momento. Pero sí de la colonización antioqueña. Donde grandes familias que digamos no tenían para alimentar 18 o 20 personas diariamente. Pues tenían que recurrir a una parte muy creativa y utilizar vísceras. Las vísceras pues de los animales siempre son algo como de segunda. No son de primera, no son carne de primera. Y el mondongo se ubica digamos dentro de esa creatividad parte de los antioqueños para alimentar grandes familias. Familias compuestas por 18 o 20 personas. Más o menos así surgía en municipios como Ciudad Bolívar, en Andes, Jericó, al suroeste de Antioquia. Y también surgía este plato digamos muy dominical, muy especial. Sobre todo porque ya no eran los 16 o 15 o 20 hijos sino que eran ya los primos. Y se podían sumar en un comedor de un domingo en una casa de familia hasta 20 o 25 personas. El mondongo tiene un poco ese origen y tiene claro que tiene muchos más. Y estamos con William Vargas quien es gerente general de Mondongos y quien ha tenido desde pequeño toda la historia de este gran restaurante que ya lleva más de 43 años de vigencia y que se ha extendido no solamente dentro del área metropolitana de Medellín, como decir aquí en la 70 tradicional en el Poblados, sino que ya tiene tentáculos digamos así comerciales en ciudades importantes como Miami. William, de verdad, ¿cómo se inició esto? ¿Es una historia muy particular de don Octavio, de la señora o cómo fue? Lionel, muchas gracias por estar en este programa tan reconocido durante tantos años en tu poder. Hombre, la historia del mondongo, para luego entrar a la historia de mondongos, me lo han preguntado en varias oportunidades. La historia del mondongo parece ser que surge en Brasil. Como una característica de lo que tú acabas de narrar, de hacer de las vísceras y de las carnes menos valiosas unos platos para atender en ese momento los esclavos que llegaban a Brasil desde el África. De Brasil se va generando un tema con el mondongo, con el callo y va emigrando a Venezuela y de Venezuela entra por Santander, por los Santanderes. Y de los Santanderes hay una migración hacia el eje cafetero, especialmente en Antioquia. Y en Antioquia entonces llega este plato que se combina además con muchas otras condimentos y otro tipo de adiciones, adiciones como es que el verdadero mondongo tiene papa y tiene yuca. Ya cuando se vuelve un plato industrial hay que retirarle la yuca porque en el momento en que se hace el mondongo y se deja calentando demasiado la yuca se espesa y eso queda como un engrudo, un engrudo que utilizábamos cuando estábamos hace muchos años. Para hacer las cometas. Entonces llega pues de esa historia a Antioquia y tú lo acabas de decir, al suroeste antioquiano. Donde llega a las familias con una característica muy especial, los domingos, los dominicales, que después de las misas se invitaba a la familia y a sus amigos o vecinos a consumir en torno a una mesa el famoso plato de mondongo, con todos unos aditamentos que hoy los conservamos aquí en la empresa. Esto se inicia entonces porque en un momento dado hay la necesidad en la gastronomía antioqueña de tener un buen plato en una ciudad como Medellín. Un plato tradicional con muchas características y no existía, porque es que el mondongo tiene algo especial y es su proceso para que salga exquisito. Para que no tenga olor ni sabor en todo un proceso que hay que hacerle a los callos que vienen a ser el estómago de la vaca o de la reza. Y es así como empezamos entonces a mirar desde nuestras abuelas y nuestras madres que en Bolívar especialmente se hacía un mondongo muy delicioso. Con el cilantro, con el arrocito, con el aguacate, con el ají, con el limón, etc. Y entonces esa fórmula que existía tradicional allá hubo un momento en que se quiso traer eso para acá y ahí fue donde mi cuñado, mi hermana, tomaron la decisión de montar un restaurante hace 43 años en la ciudad de Medellín, que empezó en San Juan entre la 68 y la 67, o 69, perdón, entre las gínicas San Joaquín y San José. En medio de esas dos clínicas se monta un pequeño restaurante. Y que desaparece por la ampliación de esa vía. Desaparece por la primera ampliación de Medellín de la calle San Juan. Que es la vía más, digamos, importante de Medellín, porque es la vía con mejores especificaciones. Así es, Leonel. Ocurren entonces muchas circunstancias ahí. El primer día se regala a todo el que llegue... Es la degustación, mejor. Es una degustación. Y los primeros clientes eran los médicos y los acompañantes de los pacientes de las clínicas. ¿Las clínicas San Joaquín? San Joaquín y San José. A partir de ese momento se abre una oportunidad muy grande porque es demasiadamente acogido y apetecido. No solamente el plato como tal, sino la atención de mi querida hermana y de mi cuñado Octavio Velázquez y Julieta Vargas. Y ya viene el Black Friday San Diego el 29 de noviembre. Unido al Black Weekend de viernes a domingo, que trae grandes descuentos y una programación de rechupete dentro del con cerveza y sus DJ clásico Herrera, W, Durán y Julián. Y preparémonos para el concierto de Bienvenida Navidad con sabor a cumbia con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Y en diciembre primero tardeamos en San Diego. San Diego definitivamente es líder. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. Finca Hotel Hacienda La Chapolera en Predonia, donde se respira campo con aroma de café. Real Dinastía, comodidad y holgura natural en la pintada La Mejor Hostería. Bliss, cafés especiales y Tino Menú Gourmet. Por más de 30 años hemos trabajado para saberlos proteger. Con la más alta tecnología, Metromayas se renueva día a día para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y buen servicio. Por eso en Metromayas seguiremos trabajando con seguridad. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición.